Ah, está bien, no dice nada. ¿Sí, Jorjito? Sí, qué, sí. Mirá, tengo tantas cosas para preguntar. Mirá, hablando de la galletita, ¿qué pasó en Lincoln? ¡Uh! ¡Jorge Oscar! Ahí no suelo. No, 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 pero se llama Fernández. Ah, ¿es Fernández? Es Fernández, es Fernández, es Fernández. No, es Fernández, bueno, vos sabés que todo tiene que ver con todo. Anoche hizo un sincericidio don Julio Bárbaro por televisión. Yo lo quiero mucho, Julio, y la verdad que anoche estuvo bien. Después de todo esto que pasó con este hombre, con el intendente de la ciudad de Lincoln, Julio salió y dijo algo que es terrible, y es doloroso y muy cierto. Hoy, Unidad Ciudadana y la cabeza o la cara o lo que muestra el partido justicialista son cómplices. Y evidentemente es así. Porque no pueden salir a tratar de defender a este tipo. Este tipo fue José Luis Fernández. Jorge, no, Jorge Oscar Fernández. Jorge Fernández fue intendente de Lincoln durante tres periodos. La gente también, lógicamente, se creyó cualquier cosa y lo siguió eligiendo. Un tipo del frente para la victoria. Bueno, ¿qué es lo que ocurrió? Perdió en el 2015 y se hizo cargo serenal el nuevo intendente. Que se la vio venir y hizo lo que tendrían que hacer todos. Pues no nos engañemos. Este no es único. Este Fernández no es único. El día que la gente, que los intendentes hagan lo que hizo serenal el nuevo. Que es llamar inmediatamente a una auditoría. Y tomarse dos años en auditar absolutamente todo lo que había hecho el anterior durante los doce años que estuvo. ¿Qué es lo que encuentran? Y encuentran lo que debían encontrar. Que son 39 causas por la cual, de corrupción, por la cual se lo puede meter preso. Un incidente es una locura. Sí, bueno, es una locura, pero lamentablemente es lo que está ocurriendo. Ya se dijo más o menos cuál es el modus operandi. Inventaban facturas de empresas que no existían por servicios que nunca iban a prestar. Lo que pasa siempre. Y la plata directamente iba a los bolsillos de esto. Ojo, no está únicamente Jorgito Fernández atrás de esto. Hay para arriba y hay para abajo. Se está viendo si no hay conexiones porque hay que ponerle un monto a esto. Y el monto se desconoce hasta que la auditoría no esté terminada. Entonces yo invito a los nuevos intendentes. Me encantaría, por ejemplo, que Martiniano Molina. Te digo un caso como te digo cualquier otro. Martiniano Molina en Quilmes. O algún otro de pronto que agarre y diga, bueno, miren, vamos a hacer una auditoría de lo anterior. Vamos a tomarnos un tiempo. Estaría bueno, estaría bueno porque por lo menos que quede... Hay algo que tendría que ser lógico y claro. Cuando cambia uno o cambia el otro, tendrían que hacer una auditoría. Pero hay que hacerlo. Es obligación. Porque a vos te entregan hoy y vos no sabés lo que te encontrás. Claro, pero sabés qué ocurre cuando una auditoría... Vos querés hacer una auditoría generalmente. Primero, vas a una intendencia. Yo te digo porque esto lo hemos vivido en el Club de Pescadores de Olivo y nos ha pasado. Vos llegás a hacerte cargo de una intendencia o de una institución o de lo que sea. Con un montón de sueños, de ganas de trabajar y con idea de que los que estaban no eran buena gente. Te encontrás con que las arcas están vacías. Está todo destruido. Te tenés que poner a trabajar como un enloquecido 25 horas por día porque el día no te alcanza. Y vos decís, yo no tengo tiempo para ponerme a hacer una auditoría. Como te dejaron quebrado, tampoco podés llamar a una auditoría externa porque son carísimas. Esto, la ciudad de Lincoln, lo solucionó bastante fácilmente. ¿Por qué? Porque hubo mucha gente que fue a trabajar gratis para hacer la auditoría. Eso es, por ejemplo, nosotros en el Club de Pescadores de Olivo lo logramos. Muchos asociados dijeron, vamos a trabajar gratis después de horas, salimos de nuestros trabajos y venían al club para hacer la auditoría, revisar factura por factura, a mirar si correspondía a empresas que existían, si los servicios se habían prestado o no se habían prestado. A vos te dicen, una empresa vino e hizo una plaza seca o hizo tal cosa. Bueno, andá, fíjate si la plaza está. Claro, claro. Si la plaza no está porque te robaron. ¿Sabés, Jorge? Voy a sacar un poquito del tema. Bueno, comenté hoy que el fin de semana estuve en Rosario y una amiga, Mariana, nos escuchó y escuchó atentamente la columna que vos habías hecho la semana pasada con el tema de Nisman. Sí. Y me hizo una pregunta y que me quedó latente, que quizás vos la sepas o no la sepas. En el caso de Nisman, en un principio se decía que había sido suicidio y la religión del judismo tiene una forma, cuando uno lo entierran, lo entierran boca abajo porque era suicidio. En este caso, que se comprobó que no es suicidio, ¿no fue enterrado boca abajo? No fue enterrado boca abajo. A mí me parecía. No, Alberto no fue enterrado boca abajo. Por eso. Porque ellos estaban convencidos de que no había sido un suicidio. Es que la familia no lo hubiera permitido bajo ningún punto de vista. Aparte porque todo el mundo, nosotros mismos lo salimos a decir a las 24 horas. Totalmente. Esto no había sido un suicidio. Esto fue un suicidio únicamente en los sueños trasnochados de la gente a la que le convenía que esto hubiera sido un suicidio. Correcto. Yo siempre hago la misma pregunta y la voy a volver a repetir todas las veces que sea necesaria. Si esto fue un suicidio tan claro, ¿por qué modificaron la escena del suicidio? No, totalmente. Señores, los que modificaron la escena del suicidio fueron Bernie, fueron la doctora Fein, fueron 40 que entraron ahí a hacer cualquier cosa, chapotear en la sangre, a mover el cuerpo, a lavar las cosas, a levantar la pistola, a ensuciar absolutamente todo. Entonces, si hubiera sido tan claro el suicidio, lo hubieran dejado como estaba, veíamos todos que era un suicidio y se terminaba el problema. Correcto. Si todavía, tres años después, seguimos embarrados en esto, porque los que embarraron fueron ustedes. ¿Y ustedes saben por qué embarraron? Porque evidentemente no fue un suicidio. No, justamente cuando me hace esta consulta, realmente yo le dije, para mí, ellos estaban convencidos que no era un suicidio, no se tomó con suicidio, no creo que lo hayan enterrado boca abajo. No, no, no. Pero quedé con el compromiso de preguntarte, y desde ya agradecerte de parte de ella, viste, la columna, porque piensa totalmente... No, que se quede tranquila. Bueno, pero venía bien hacer la aclaración, porque realmente... Bueno, las cosas están llegando a todos lados, Jorge, ¿no? Los Moyano están un poquito preocupados, ¿no? No, no están preocupados. Mirá como será que Independiente ya terminó empatando. Sí, no, no, es que ya están recibiendo como un... Son como una bolsa de arena hoy, ¿no? Reciben golpes de todos lados. Pero esto se debe venir, esto sabía el sindicalismo en algún momento se iba a tener que hacer cargo. Este muchacho Pablo Moyano sale a decir, en un país serio, Triaca ya tendría que haber renunciado. Estoy totalmente de acuerdo. En un país serio, Triaca tendría que haber renunciado. Yo estoy de acuerdo con eso y ya expliqué mi posición. Ahora, en un país serio, él no podría salir a la calle. Él tendría que estar preso. En un país serio, él tendría que explicar las propiedades que tiene él y de qué trabajó toda su vida. ¿Qué hizo para llegar a ser secretario general de camioneros? O aparte de ser el hijo de Hugo Moyano. ¿Qué hizo la familia Moyano para tener las cosas que tiene? Entonces, eso ocurre en países serios. En los países serios, los dirigentes sindicales, Pablito Moyano, no son millonarios y representan sindicatos pobres. Y cuando un sindicato hace algo como donde está el Instituto Médico Antártida para sus afiliados, no lo hace la empresa de su papá y su madrastra. Ese tipo de cosas no ocurre en los países serios. Entonces, si vos querés vivir en un país serio, podés mudarte a un país serio, pero no sé de qué vas a poder vivir. Vas a tener que pedir limosna en algún lado. Porque ahí la corrupción, como la que hizo tu padre durante toda su vida, de la que formó parte, con todos los demás sinvergüenzas de los sindicalistas, no te van a permitir trabajar de otra cosa. Tendrías que a lo mejor terminar en un colegio secundario o tener algún tipo de estudio posterior. Tendrías que a lo mejor, sí, manejar un camión. Pero no sé si te dará el cerebro como para una cosa así. No, lamentablemente son cosas que uno está viviendo. No tienen cara. No tienen cara, no, no, no. Porque yo sinceramente no sé, haría el perfil más bajo que podría. Pero esta gente, aparentemente, la soberbia que tienen... No, no, no. Es que han sido impunes durante tantos años, Guillermo. Que no les entra en la cabeza... Esto me hace acordar en la época de Al Capone, viste, en la época de los camioneros allá en Estados Unidos, que eran toda la mafia. La ley seca, claro. Que manejaban justamente los sindicatos la mafia. Exacto. ¿No? Y bueno, acá tenemos una mafia que se está desenmascarando día a día. Sí, sí, sí. Y ojalá algún día... Esperemos que los jueces sentencien una vez y que esto no se vaya en la apelación de la apelación de la recontrapelación con la Cámara, la Corte. En algún momento hay que terminarlo. Y jueces recusados y no recusados. Terminemos con este sistema porque este sistema ya no da para más. No, aparte que si estamos tomando cuentas y en cuentas a través del gobierno y de las autoridades que hay que reajustar los valores impositivos de las propiedades para poder jodernos nuevamente con los impuestos como están haciendo... Gracias, Mario. Sí, la verdad que... Nos parte a todos y nosotros no tenemos problema. Agachamos la cabeza y pagamos. Justamente. Pero queremos ver algo de vuelta, ¿viste? Totalmente. Queremos ver algo de vuelta. Y esto viene por el tema de Arba, que ha hecho un reajuste importantísimo en la evaluación de las propiedades y aumentaron los impuestos. Es que yo entiendo que está bien. Me parece maravilloso. Pero que bajen los porcentajes impositivos. Pero no es que bajen los porcentajes. Que vos podés pagarlos. Un 10% del valor de tu propiedad. Dejate de jorobar. No, es que habría que preguntar. El impuesto inmobiliario me parece maravilloso, pero que me diga qué es lo que me da de vuelta la provincia. Bueno, sí. La provincia... Porque la provincia a mí no me da nada. A mí me lo da el municipio. Por eso pago los impuestos municipales sin ningún tipo de problema y muy contento. Porque me da mejor o peor, alumbrado, barrido, limpieza. Pero esto es una casa que yo ya la pagué, pagué los impuestos cuando la compré. Claro. Y ahora pago impuestos anuales. Terrible. ¿Por qué? Porque la tengo. Es una vergüenza. ¿Cada cuántos años van a amortizar? ¿Cuántas veces voy a comprar mi casa, Mario? No, totalmente. ¿Para que me den qué? ¿Para que viva la provincia? No, 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 no. Bueno, amigos, amigas, llegamos al final del programa. Los esperamos el jueves que viene en esto que dimos a llamar... Algo ha cambiado en la historia. Y creo que entre todos la vamos a cambiar. Chau.